Todos los días viernes vamos a estar haciendo una campaña intensiva e intensa en distintos sectores. Este comienza en las 6.40 con un retiro de mucha cantidad de voluminosos, de residuos que estaban depositados en lugares que no corresponden, desde bosques comunales, espacios públicos, escaleras, lindantes a la escuela, al jardín, al centro de salud. Bueno, también en esto hemos continuado con el trabajo que estamos haciendo en el retiro de chatarra, también hemos retirado una gran cantidad de chatarra de todo este sector y también de barrios aledaños a las 6.40. En cuanto a la cuantificación, ¿se sabe qué cantidad, qué volumen se ha retirado de chatarra el año pasado? Sí, nosotros hemos retirado ya más de 2.000 toneladas de chatarra. ¿Tienen previsto cuánto va a ser esta cantidad para este año? Nosotros ahora entendemos que por los volúmenes y por el registro que tenemos de solicitudes de vecinos, el registro fílmico que tenemos nosotros también de distintos puntos de la ciudad, entendemos que en algunos meses más vamos a estar haciendo una exportación de más de 600 toneladas. Así que bueno, la semana que viene, ya el viernes de la otra semana, que va a ser la otra jornada de limpieza 2. En este caso vamos a ir a la zona del barrio Pipo y aledaños para hacer el mismo mecanismo de trabajo que hicimos hoy en las 6.40. Otro de los temas que se está trabajando es en el relleno sanitario, se van a habilitar nuevos pelotones. La continuación del relleno va a estar en la zona donde está hoy, es lindante, un terreno que está lindante al relleno actual. Así que tenemos muchas expectativas en esto, creemos que esto va a ser un cambio general de la administración de los residuos de la ciudad. Así que bueno, esto va a comenzar también en el mes de noviembre con la implementación de un galpón, con una cinta de separación y bueno, obviamente la modificación de la logística de la recolección domiciliaria va a tener que ver con esto.